Relájense, pónganse cómodos, porque por más de nueve años en el mundo de la comedia, actuando en bares, en teatros, como decía mi querido Eduardo, partió Twitter. Y entre las publicaciones conoció a varios humoristas. Ellos fueron su fuente de inspiración. Bueno, estimados amigos, hoy en el Patagual viene a presentar su espectáculo. Viene sin careta, viene él, recién casado y todo, a decir yo quiero ser parte de esta fiesta. Así que todos juntos lo vamos a recibir y vamos a disfrutar del espectáculo del señor Alex Ortiz. ¡Buenas noches, Patagual! ¡Ay, no más, maestro! Hoy, amigos, muchas gracias. De verdad que no te imagináis lo feliz que estoy de que me hayan invitado a este festivalazo, hermano. Compartir con artistas y los que están acá. Y quiero decir lo que todos dicen, puta, déjenme, pues, weón. Apóyenme en esto. ¡Buenas noches, Patagual! ¡Oh, my God! Amigos, muchas gracias, yo sé. Bueno, es que compartir, mira, imagínate, hay mucha gente espectacular acá, un público maravilloso, que me está mirando con cara de... ¿Y este weón quién es? ¿No saben quién soy? ¿Alguien me conoce? ¡Nadie! ¡Ya basta! ¡No me hagan ese daño! No, amigos, me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Alex Ortiz. Llevo nueve años de la comedia. Antes ha sido un personaje que se llamaba Flight de Chileno. Gorrito de Chile, lente amarillo, bolera de Chile. Ordinario. A mí me echaron de mentiras verdaderas por ordinario. Don Carter, ofendido. Pasó el tío Rene y me dijo, no podéis ser tan ordinario, culiado. Y debo decir que a mí no fue al único que me echaron. Un aplauso para el maestro ahí. Pero estábamos bien, es lo importante. Porque si tú te ponías a pensar, yo cambié, ahora me presento, imagínate. Me casé, hermanito, me casé. Lo más bonito que me ha pasado. A mí la pandemia me... No exageremos tampoco el aplauso. Ya, aplaudamos si han aplaudido. Entonces, para que sigamos ya. Muchas gracias. Ya teníamos traído el anillo, aquí está. La luz, dicen. Ya no me empezaron igual que ayer con la hueá, po. Oye, yo me imagínate, yo cambié. Yo en pandemia me sentía tan solo, imagínate tú, encerrado con tu familia, que yo me empecé a encariñar con las vacunas. Con las vacunas. Pero a mí me gustaba a mí la Sinovac. Porque era tan humilde. La primera vacuna que llegó acá. Yo soy alguien que tenga Sinovac acá, que levante su manito. ¡Oh! Somos tan kuma los Sinovac. La primera vacuna que salió, todos los kumas. ¿A qué? ¡Vacuname aquí! Queríamos puro salir. Mi mamá enajenada. ¡Alex, no, que tiene un chip! Mi mamá. Mamá, eso no pasa. Nos quieren controlar, Alex. ¿Quién está a querer controlar a ti, mamá? Alex, te iba a salir un brazo por la axila, mi vieja, inventando. Ahí estaba yo, vacunando. Me quería salir. Y todos los Sinovac, cinco minutos. Después de vacunarnos, le preguntamos al doctor. Ya. ¿Después de cuánto rato puedo tomar la boleta? Queríamos puro tomar, hermano. Era bacán. Gracias, amigos. Agradecido. ¿Cómo están ahí arriba? Ah, chucha. Bonito, weón. Es bacán. Pero, por ejemplo, mira cómo cambia el linaje aquí en el Patagual. ¿Dónde están los Pfizer? ¿Cómo les fue en Europa? ¡Ay, no! ¡Qué Pfizer! A ese hueón no viene el tabo. Pero está bien, da lo mismo. Mira, weón, todos queríamos salir. La pandemia nos cagó psicológicamente y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Yo incluso, weón, yo tuve esa patética idea paupérrima. Yo carreteé por Zoom. Carretearon por Zoom. Oye, weón, pero era terrible. Terrible, una hueá tan paupérrima. Y uno se arreglaba. Se preparaba un cocaví delante de un computador solo. Pero, yo debo reconocer que yo, yo carreteé galeta en Zoom. Y yo llegaba curado al carrete de Zoom. Te lo juro, nos juntábamos todos los días a las 10 de la noche por Zoom. Yo llegaba raja, hacía la previa con otros hueones en WhatsApp. Raja. Gracias a Dios. Muchas gracias. Pero es que fue charcha igual. Imagínate, a todos nos encierra sin decirnos nada. No, se tienen que encerrar, cuarentena. Nosotros que estamos acostumbrados a salir de bar en bar. Yo soy de bar. Primera vez que veo tanta gente. Y de un momento a otro me dicen, me encierran con mi familia. Yo que me dedico a esta guapa, no estar en la casa. Imagínate, conocía a mi hijo, vivía con nosotros. Todo el día en la pieza, ahí jugando Fortnite, Call of Duty, matando hueones de otros países. ¡No, maldito bastardo! Y yo entro a la pieza, ¿qué te pasa, Basti? No, nada. Ojo con los juegos online. Porque los juegos online te pueden dejar fuera de la distancia de tus hijos. Están separando los hijos de la familia de los juegos online. El otro día salió en las noticias, esta guay es verdad, que una madre entró a un juego online y mató a los tres hijos. Pa' que bajaran a tomar once. Imagínate. Gracias, a ver. ¿Vamos bien? Bacán, es que tengo buba a la una. No, es que el presupuesto de TVN no estaba tan bueno. Aguántate. Lo importante es compartir, hermano. No la plata de esta guay. Te lo digo de verdad. Porque imagínate. Pa' que bajaran a tomar once. La señora, desesperada, ¡a tomar once! Y no bajaban. Se metió al computador, se hizo una cuenta. Entró al juego online. ¿Dónde están estos hueones? Ahí está el concha de tomar. ¡Tatatatatata! Y lo mató. Y cuando le sirvió once a los cabros chicos, le dijo, Ya comas, malos culiados. Y le dijo... Tomas, no mal, le dijo, mancos. Pero bueno, fue bacán. ¿Sabéis que yo disfruté la pandemia? ¿Sabéis por qué? Porque yo de un momento a otro me puse empático. Yo me fui a vivir, me casé. Mis papás me siguieron llamando y esa guay es bacán. Porque cuánto guay no ayudó a su papá en la pandemia. Yo ayudé a mi papá y más lo que hueá. De verdad que hueá. Porque tu papá en la pandemia, en cuarentena, lo desconfiguraron. No sabía comprar, no sabía pagar, no sabía cagar, no sabía hacer nada. Bueno, yo me acuerdo de mi papito desesperado. Yo durmiendo, durmiendo. Se los comediantes se levantan a ocho de la tarde. Yo ahí durmiendo. De repente. Y tu papá cuando quiere conseguir algo, no te llama normal. Pone voz de víctima. Alecito. Todo el año bastardo culiado. Pero cuando quiere conseguir algo, Alecito. Alecito te dice. Papá, cuéntame, ¿qué pasa? Soy tu hijo. Aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, papá. ¿Qué te pasó? Te siento saturando 70. ¿Qué pasa? No, que el COVID. Papá, ¿qué pasa? Cuéntame. Ayúdame, por favor. Papá, soy tu hijo. ¿Cómo no te voy a ayudar? Estamos en cuarentena. No lo hemos visto hace dos meses. ¿Qué pasa? Cuando se te ablanda el corazón, te la suelta tu papá. Papá, sácame un permiso, por favor. Oye, ¿qué voy a hacer con los permisos? ¿Alguien sacó un permiso en pandemia? ¡Oh! Todo el día sacando permiso. Y uno era la secretaria de la gente. Me tenía chato. No, y a tu papá le dais la mano. Se toma el codo. Cinco minutos después. Oye, revísame el bono. ¿Qué pasa con el bono? Papá, ¿no te corresponde el bono? ¿Cómo que no, weón? Todos mis amigos tienen un bono. Estoy viendo el matinal recién. Anunciaron un bono. Papá, puse tu nombre. No te corresponde el bono. ¿Cómo que no, weón? Puta la weá. Y se enoja. Ya, hay que déjalo ahí nomás. Y se va. Pero no te corta. Porque espera una respuesta. Papá, ¿no te corresponde el bono? ¿Ya sabés qué? Puta que tenés mala voluntad. Puta que tenés mala voluntad. Gracias, Patahual. Gracias, amigos. Puta que rico, weón. Puta que tenés mala voluntad. Y sabés que a mí me pasa que mi papá me dice eso y como que me da un infarto. Y digo, no, mi papito, mi papito, mi papito. Papá, te lo saco inmediatamente. Dame un segundito y te saco el permiso. No, que tiene que ser ahora. Porque hoy pa' la feria. Porque hoy pa' la feria. Tengo el carro listo. ¿O querés que me muera? No, pero los papás son así. Pero está bien, es mi viejo, lo quiero. A mi mamita es distinta igual. Porque mi mamá te llama. Todo es más lento. Todo es pausado. Debe ser porque ve el arroz de Guadalupe. Mi mamita me llama todos los días. Alecito. Mamita, cuéntame, ¿qué pasa? Ya le saqué el permiso a mi papá. No, si tu papá llama pa' pura hueá. Yo llamo para cosas importantes. Mamá, cuéntame. No sé, no. Mamá, ¿qué pasó? Te voy a caer de raja. Ya, pero mamá, ¿qué tanto color le ponía? Cuéntame. Prepárate. Prepárate. Mamá, cuéntame, ¿qué pasa? Escucha. Me voy, me voy. ¡Ah, la luz! ¡La luz, qué pasa con la luz! Guadalupe, tu vieja. Tu vieja. Prepárate, te dice. Y yo le digo, mamita, cuéntame, por favor. ¿Me tenís chato? Y uno dice, Ale, escucha. Me hackearon el Facebook. Me hackearon el Facebook. Te lo juro que a mí me da como pena. Porque tú le mirás y decís, mamá, ¿quién de la Vía Láctea va a querer tu hueá de Facebook? Ah, no sé, Nayo, por la vieja culía envidiosa, me. Oye, le da un color. Como una empresaria, me dice. Vende Avon. ¿Le da un color? Vende Dog Will Country Má y se crea Aliexpress. ¿Qué pasó? Gracias, amigo. ¿Podemos solucionar eso? Bacán. Para que los chiquillos estén tranquilos también arriba. Tranquilo, cabrón. Ahí van a arreglar. ¿Cuántas picolas queremos? No, porque sabés que es bacán porque tu vieja, para mí, mi mamá, es parte de esto. Es parte de mi vida. Mi vieja, bueno, yo le digo, ¿sabés qué, mamá? Yo soy sincero, no te hackearon el Facebook. Porque yo no me imagino un hacker en Estados Unidos. Oye, necesitamos el Facebook de esa vieja motherfucker, de esa, de la que comparte memes, de esa. Oye, mi mamá comparte puras weas, con todo respeto. El otro día la caché compartiendo perros perdidos de otros países. Le digo, mamita, esa wea no sirve. Compartiendo memes del doctor Nousadaran, de ese tequilo inmortales, para bajar siete kilos en una semana. Le digo, mamá, ¿no sirve eso para bajar de peso? ¿Cómo que no? Mira. No, y se luce. Es tu vieja, weón. Las mamás son así. Tenés que amar a tu mamita, respetarla. ¿Sabés qué, mamá? Te desbloqueo el Facebook. Soy hacker. ¿Me podés dar el correo, por favor, de tu Facebook? ¿Qué correo? Mamita, el correo que te creaste es el Facebook. Ese correo. No, el celular venía con el Facebook. ¡Listo! ¡Ah! Oye, me voy a la mentirosa. Pero, ¿por qué tu mamá miente? ¿Por qué miente? Bueno, te digo la verdad. Yo he quedado de weón, con amigos, por creerle a mi mamá. Te lo juro. Porque unas cosas que me dice mi mamá. El otro día estábamos tomando once con un amigo. Y me dijo, oye, me voy a fumar un cigarro. Después me tomó el tecito. Yo le dije, no vaya a salir con la boca caliente para el patio. Mi amigo me dijo, ¿por qué? Se te va a dar vuelta el hocico. ¿Y quién te dijo eso, weonao? ¡Mi mamita! Pero es tu mamá. Ah, tu vieja es así. Tenís que amarla como es. Bueno, mi mamá encontraba vitamina en partes que no había vitamina. Yo recuerdo, yo soy de barrio. Ustedes me ven rico, todas las weas. Claro, porque tengo el pelo rojo, me arreglé los dientes, puro caje esta wea. Muchas gracias. Pero bueno, yo le he dicho a mi mamá, en venta estaba mi mamá, mi papá, mi hermana. Ahí estábamos nosotros. Después de almuerzo. Y mi mamá empieza con esas típicas frases de barrio. ¿Alguien se va a comer esa ensalada? No, mamita, ¿qué pasa? Y tú pensás ahí en tu mente, tu mamá quiere comer más ensalada. No. Se quiere tomar el jugo de la ensalada. Agarra esa fuente de litro y medio en un acto asqueroso, un africano. Se le siente la muela picada. Le dice, mamita, ¿qué estáis haciendo? No sé. Mira, ¿para qué le pasa esta guana? No sé, papá. Y te queda mirando. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? ¡Pura vitamina! ¡Pura vitamina! Yo le digo, mamá, ¿qué vitamina va a tener una ensalada? ¿Sabés qué? Yo con hueones que no se saben las propiedades del limón, no hablo. Y miráis la mesa, un litro de sucedáneo. Un chimbombo. Yo le dije, mamá, eso no es. Es como cambiar un Rolex por un Casio. No, así te traigo actualidad también. También. Para que no digan que uno escribe puras leceras. Te traigo actualidad. Muchas gracias, amigos. Gracias, Patagual. Oye, qué transpirado. Oye, muchas gracias, amigos. Estoy recontento. ¿Sabés por qué? Porque es primera vez que yo vengo a un festival así, güey. Se me da la onda. Pero es natural igual, ¿o no? Estoy nervioso, güey. Encima la hueá de la luz. Uno se pone nervioso. Ahora sabía, traigo una ampolleta alguna, güey. Y nadie te dice nada, pues yo la he traído ahí para que se vea bien. Para donar algo al canal, no sé. Si, una ampolleta, pues bueno. De 75 la ponía ahí, todo bien. No nos vamos a estar cagando. Pero ¿sabés qué? Tu mamá es así, güey. Yo recuerdo, yo vivía en San Joaquín también. Ahora me cambié al Barrio Alto, Independencia, pero puta, antiguamente, güey. Sí, pero yo de verdad, yo me acuerdo. Yo me crié. Yo comí panitas con arroz. ¿Alguien comió panitas con arroz acá? Sí. Amigos de Ñuñoa, es como el bife chorizo, es lo mismo. No, yo digo panita con arroz, hígado. Yo me crié con eso porque no había otra opción. Mamá que te almuerzo, caca. Listo, no hay otra, güey. Caca. Prefería no preguntar y ojalá que no fuera eso. Y tu mamá te servía panita frita con arroz. Y te servía el arroz como solo una mamá te puede servir el arroz con una taza. Como un castillo de arena, ahí. Y más lo que, güey, hay uno con el TNL, lo hace cagar. ¿Qué? ¿Qué? Lo que hay, tenés tu arroz, culián. No tiene ni sal, la güey. Y tú te estáis comiendo tu panita y de repente viene tu mamá con el sartén hirviendo. Y uno mira y dice, no creo que me vaya a echar esa güey. Efectivamente. Arriba el arroz. Y yo digo, mamá, ¿qué estáis haciendo? Cállate. Pura vitamina. Gracias, güey. Gracias, paragualito. ¿Me compré esta toalla? No, es mentira, le traje el hotel. Pero, ¿sabís qué? Bueno, imagínate, toda tu vida comiéndote flor molío. ¿Cómo le vamos a tener miedo al COVID? Toda la vida comiendo eso. Pero, ¿sabís qué? A pesar de todo, yo quiero a mi vieja más que la cresta. De verdad, si me está mirando, le mando un besito. Porque la vieja, yo gracias a ella soy todo lo que soy. Aunque en pandemia se puso bastante agresiva. Más que agresiva, se puso, ¿notaste que tus papás se pusieron un poquito denso? Se pusieron densos, por bueno. A mí me llamaban amigos. Alex, tu mamá está peleando. En Facebook. Con gente que no conoce. Con gente que no sabe que existe. Y yo decía, mi mamá, tu mamá, la van a afunar. Y yo decía, ¿pero cómo van a afunar a mi mamá? La fui a ver al Facebook. Efectivamente, estaba discutiendo. En un grupo de cat lovers. Ahí está mi mamá comentando. Fui a ver el comentario de mi mamá. Me cargan los gatos culiados. Y yo le digo, mamá, ¿cómo comentáis eso en un grupo donde aman a los gatos? Es para debatir, me dijo. Llame, disculpas. Anulo cualquier maldición, le puse. Pero es tu vieja, weón. Da lo mismo. Yo a mi mamá le compré hasta un celular para la Pascua, weón. Cuando estuvo la pandemia, le compré un celular. Y es más, no me siento bacán por haberle comprado un celular, porque yo creo que todos debemos ayudar a los papás. ¿Sabéis lo que hice? Le ayudé a usar WhatsApp, que esa weá sí que es difícil. Le dije, mamita, usted, para llamarme a mí, me manda un mensaje cuando quiera. Apreta este micrófono aquí en el WhatsApp. Máximo siete segundos. El segundo audio se lo cobran mamita. Así le dije. Yo he visto gente embargada por esta weá mamá. Sí, pero weón, o si no fuera por dos, todavía estoy escuchando el saludo de la Pascua. Oye, buena palabra, audio largo, mi mamá cocinando de repente. Hola, Ale, ¿cómo estás? Y yo siento todo ahí. Pero es tu vieja, tenés que amarla, weón. Tenés que querer a tu vieja. Porque gracias a ella, yo soy, aprendí, por ejemplo, en pandemia, que hay que ayudar las pymes. ¿Ustedes ayudaron las pymes en pandemia? Hay que ayudar las pymes, la pyme del amigo. Porque siempre es la típica, un amigo tiene una pyme. Oye, me hacía un descuento, cómprele a tu amigo. Bueno, mi mamá me enseñó que la primera pyme más importante del barrio, ¿cuál es? El almacén de barrio. Pero no cualquier almacén de barrio. El almacén de barrio de Ruyall. Es de que la señora pone un almacén con el marido, con esfuerzo, saca un permiso en la muni. Tu mamá te manda a comprar, anda a comprarme una bebida del 18,5, retornable. Y uno salía, pegándose en la rodilla, como los hueones. Pin, 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 pin. ¿Por qué hacía eso? Pin, pin, pin. Diosito mirando de arriba. Oye, qué agüeonado. Gracias, amigos. Va a ir con la botella. Te ladra un perro por la reja. Con la misma botella. Qué conchito mal. Te van a hacer un portonazo. Qué culio, pa. Se devuelve la botella. Ese almacén de barrio, el con esfuerzo, que la señora tú llegai y ella misma te hace un letrero y te lo pone afuera. Un letrero, una pizarra. Ella misma lo pinta con esfuerzo familiar. Le pone almacén con H. Sesinas, abarrotes, ¿qué más dice? Hay pan. Hay pan, le pone. Chucha, con qué relleno el cartel, viejo. Hay pan todo el día. Todo el día. Quedó bonito, viejo, le dice. Y uno va a comprar pan y no hay conchito malo. Nunca hay pan. Vecina, ¿qué pasó con el pancito? Me da dos kilos. Recién se me acabó. Pero me queda de molde a nueve mil. Siempre te quieren vender ese. Ese almacén de barrio clásico, weón. Yo me crié en uno. Ese almacén tan clásico que en la puerta, ¿qué te encontráis? Un zapallo con un serrucho. Ahí, pa. Así un sable. Está encima. Lleno de mosca. Arriba un cajón de tomate. Pasa un perro. Efectivamente, lo mea. Pura vitamina. Gracias, amigo. De verdad. Lo he pasado bien. ¿Lo han pasado bien? Muchas gracias. De verdad que para mí es un sueño estar acá. Me ha costado mucho y estoy muy feliz que estemos disfrutando, weón. Tú llegáis a un almacén y te das cuenta que es relativamente tu vida. Porque todos venimos de un almacén. Trabají donde trabají. Te vaya bien, te vaya mal. Como vistas, da lo mismo. Todos nacimos de un almacén. Porque la señora le pone alarma a ese almacén. Pero no una alarma de estas bacanes. No. Te pone de estas que van pegás con un moco. Esa alarma que al más mínimo movimiento. ¡Nini! ¡Nini! Y uno dice, ¿qué va a cuidar eso? Pero cuida. Porque, por ejemplo, tú llegáis al almacén y ahí te das cuenta. Tú decís, weón, yo vengo de acá. Miráis todas las vitrinas. Yo vengo de acá. Miráis la vitrina que está acá a la izquierda. Papitas Barcel 2009. Ahí están. Nunca se vendieron. Con tazos. Ahí están. Tazos los pica piedras. Vilma, Pedro. Vilma, Pedro. Desteñidas por el sol. Ahí están. Cebolla en escabeche. Comen acá. Sí. Amigos de Ñuñoa, es como la cebolla perla. Lo mismo. Tabletones. Tabletones. ¡Oh! Comen tabletones. Ese tabletón chiquitito. ¡Oh, que era rico! Chocolate Verona. ¿Te acuerdas ahí? Ese chocolate chiquitito. Ese chocolate de cinco pesos. Ese chocolate cero por ciento cacao. Cero. Jamás pasó el cacao por ese chocolate. Pura manteca. Yo conocí gente haciendo pan con esa hueá. Te comí ahí tres chocolates y tenés que sacarte la grasa con espátula. Toda la semana comiendo un chocolate. Pero es tu almacén. Tenís que valorarlo. Ahí tenís la vitrina. Tú llegás. Ahí está. Salchichón, cerveza. Está el queso. Está el picle. Está toda la hueá mezclada. La contaminación cruzada la chucha. Ahí está. Mira ahí el cable. Nunca se enchufó. Jamás. Nunca conoció la electricidad ese cable. Nuevo. Con las gomitas que se revientan. Nuevo. Pero da lo mismo. Porque tú naciste ahí. Por ejemplo, yo le preguntaba muchas veces a amigos extranjeros que tengo acá. Que los quiero mucho. Le digo. Oye, ¿cómo llaman en tu país cuando no hay nadie? Porque aquí nunca está la señora del almacén. Hay que chau, ¿no? Como que nunca quiere atender. De repente, ya, nueve de la mañana. Voy a abrir el negocio. Me voy de esta hueá también. Nunca está. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba. Oye, ¿cómo llamáis en tu país? Buenas, me dijo. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Aquí hay una pura forma de llamar a un almacén cuando no hay nadie. ¿Cómo llaman ustedes? Un poquito más corto. Porque no confundamos el aló, que es para contestar teléfono. Uno llega, esto le va a cambiar la vida. No está la señora. Te inclinas. 90 grados. Tomas aire. Aló. Y vuelves a tu baldosa. Nada de buenas, buenas. No, no. Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias. Cortito. Aló. Si ya no sale nadie. ¡Vecino! ¡Vecino! Y si ya no te atiende. Esta es mágica. Cortito. Buscan. ¿Buscan? Oye, el buscan lo encuentro tan abonado. Pero, ¿qué onda es el éxito en Chile, weón? Voy a decir, buscan y sale gente. Va a ir a un mall. Oye, no atiende nadie. Va a ir a un súper. Oye, no sale nadie. Quiero pagar. Buscan. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Aparte lo encuentro como weón. Porque si buscan es una amenaza. Si es el que busque uno. Pero el halo, amigos, nunca va a ser intercambiado en ningún país. Porque uno dice, ¡halo! Es como el ¡ah! Es lo mismo. El halo recorre distancias. La señora puede estar con el marido conversando. La señora con el marido cocinando. La señora en el baño. Sentada. Ahí. Cagando. A medio cortar. Y escucha. ¡Halo! Chulla. La venta. La venta, weón. ¿Con qué me limpio? Con el chopino. ¡Qué tanta, weón! Y sale con la misma mano que se limpió la raja. ¿Cuántas asesinas le doy, vecino? ¿Cuántas asesinas? Muchas gracias, amigos. Es bacán un almacén, weón. Me gustan. ¿Sabés qué? De todas maneras, yo debo reconocer que es bonito el almacén, po, weón. Porque tú de repente vas y decís, vecina, saca esta bebida. Se le traigo el envase de ahí. ¿Qué? Me dejas por el envase. ¿Y tú pensás que la vecina tiene un arma tecnológica? ¿Algún boucher? No. Corta la boleta. La da vuelta. Vale por 300. Pero es tu vecina, weón. Da lo mismo. De una u otra manera, hay que apoyar las pymes. Pero yo debo reconocer, amigos, que llegó un momento en la vida que a mí me empezó a ir un poquitito bien. Porque al chileno le va un poquitito bien y se le anterraja. Yo terminé la pandemia y lo primero que dije, ¿sabés qué? Voy a un supermercado, weón. Pero no va a cualquier supermercado. Voy a un supermercado cuico. ¿Cuál estoy hablando? Ese mismo. Puta, qué rico el supermercado. Es que no puedo decir esa woman. El supermercado verde es vacán. Reconozcamos que es vacán, ¿sí o no? Es vacán. Bueno, yo le decía a mi señora, terminó la pandemia un poquito, vamos al supermercado del elefante a comer gratis, vamos. Oye, es que dan tan buenas degustaciones. Te ponen quesito, te ponen vinito. Voy a carretear adentro. Te voy a llevar degustaciones para la casa, degustaciones pequeñas, un taladro, weas chicas. Cosas pequeñas. Es que otro, bueno, el supermercado verde, llamémoslo así, es vacán. Tú llegáis al orosito. Pasaba poet. ¡Oh! Música, Dua Lipa, se preocupan de la música. Te saluda el guardia. Good morning. Oye, otro nivel de guardia. Un guardia sin puñalas, sin botellazo. O ese 10 al día. Vaya a comprar y no te persigue. Hay confianza con el guardia. ¿Lo han perseguido alguna vez en el supermercado? Es terrible, es terrible porque te persiguen a ti que nunca hay robado. Pero hay a lo bueno que hay, se mete en la carne aquí, bueno, en el remedio, acá. Después uno se está comiendo un asado, pasaba coco la weá. Pero nadie dice nada. Claro, ¿y tú crees que la limpian? No, se la sacan, permiso. Ay, a la venta. Pero nadie dice nada. A mí me han discriminado en el supermercado. Yo estaba eligiendo ahí de repente mis salsas. Y siento un aura atrás. Mirá, ahí para el lado, un bototo. Y siempre me van haciendo ser bueno. Atento, Charlie. ¡Ah! ¡Ay, no te tiré el mejor código! ¡QSL! ¡A lo mismo! Por eso me cambié. Bueno, yo soy de barrio. A mí me gusta mucho más el... ¡Ay, cómo lo digo! El mayorista, eso. Mayorista. El rojo. ¡Ah! Todo rayado. ¡Ah! Otra experiencia, sí. No es la misma que el verde. Tú llegáis a ese rojo. ¿Qué veis por fuera? Una puerta, soldá. Todo rayado. El guardia, miando la puerta. ¡El guardia! ¡No está cuidando, está miando! Y uno dice... ¿Está abierta esta hueá? ¿Está abierta o no? Llamaría a tu mamá. Mamita, no sé si vuelva. Tu mamá te responde. ¡Sácame un permiso! ¡Ya para! Pero es tu vieja. ¿Cachai o no? Y uno entra. Ya sé que voy a entrar nomás. ¡Pum! Entráis. Es otra historia. Todo botado. Arriba de palet. Miráis al guardia. Me ha cogoteado. Pasáis con la caja. Un ratón con un gorro. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, amigos. ¡Gracias, Patagual! Oye, que lo hemos pasado bien. ¿Le ha gustado la propuesta, amigos? Puta, qué bacán. Estoy muy contento. De verdad que... Gracias por escucharme, güey. Está súper con miedo. Ya hay que estar conversando tanto. Volvamos a la rutina también. No, amigos. Estoy feliz, de verdad. Porque, mira, si tú te ponías a pensar, las pymes son parte importante del país y eso lo sabemos todos. Pero eso es la única vez que nadie ayuda. El supermercado, a pesar de todo, siempre te va a querer cagar. Imagínate tú, cuando empezó el reciclaje. ¿Ustedes reciclan? Es bueno el reciclaje. Hay que reciclar. Pero ya hicieron negocio con esa hueá. Tú llegas al supermercado, de repente con tu carro. Y de repente estás ahí en la caja esperando pagar. Mirá ahí tu carro. Mirá ahí el otro. Oh, que soy abueo. No. Se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? La bolsa. Y te sentís tan hueón. Porque es lo único que tenés que llevar. La bolsa. Nada más. Pero ojo, nunca, nunca, como demuestres que se te olvidó la bolsa. Hazte el hueón. Porque la gente sabe. La gente mira carros. Dice, oh, mira. El hueón de la bolsa, mira. ¿Qué hace uno cuando se le olvida una bolsa, amigos? Compre otra bolsa. No hay a estar yéndote al auto como los hueones, visto así. No. Comprá y otra bolsa. Da lo mismo. Hola a la cajera. Hello. ¿Cuánto vale la bolsa? Dos lucas. Chucha. No importa. Firme tú. Firme. Y mientras pagáis la bolsa, uno igual piensa. Yo tengo bolsa, conchetum. Yo tengo más bolsa que la chucha en la casa. Oye, que soy abueo. No. Tu mente se transporta a tu casa, a la pieza, a la bolsa, llena de bolsas. La bolsa madre, la bolsa matriz de las bolsas. La bolsa falsa de la polar. Esa bolsa. Oh, se me salió esa. No, si eran falsas las weas también. Vean. La bolsa bellota. Oh. Hay cacho esa bolsa. Tanta rica a Punta Arenas. Y tú mirás un bellota y no hay nadie. Esas weas irían a vender bolsas. Pero da lo mismo. Lo importante es reciclar, amigos. Yo aprendí muchos reciclajes ahí donde? En el colegio. Porque yo soy de colegio municipal. Yo sé que ustedes me miran y dicen, no, este weas es del San George, del Nido de Águilas. Claro, porque uno tiene... Ahora me arreglé los dientes. Bueno, 12 años con Chetomás. Estuve con los frenillos. Pensé que me iban a enterrar con las weas. Pero gracias a Dios me los sacaron. Agradecido totalmente. Por canji. Pero es bonito, ¿sabéis qué? Da lo mismo. Colegio municipal A24. No me da vergüenza. Pero sí, tenemos que decir que igual es peligroso los colegios municipales. ¿Hay alguno de colegio municipal? Mira, ahí están. ¿Y subvencionado? Me cargan esos weas. No, es que me cargan. No es para ustedes. Es que me cargan el subvencionado por arribista. Porque tú le decís, oye, ¿tu colegio es municipal? No, no. No, ¿por qué te reí? Subvencionado. ¿Y por qué tanto color? No, es que yo pagaba. ¿Y cuánto pagaba? Soy 3.950 anual con derecho a la ley. Lo mismo, weón. Lo importante es ir. Ir al colegio, forzarse. Yo me acuerdo de mi colegio, peligrosísimo, weón. Peligroso. Te metí ahí al baño, lleno animita. Lleno. Gente muriomeando en ese colegio. Te lo juro. Llega ahí al colegio, el director en la puerta, vendiendo falopa. Pa, pa, pa. Weón, brígido. Good morning. Le decía yo. Weón, llegábamos para la embarrada. Pero es tu colegio. ¿Qué va a saber mi hijo, weón? Yo tengo un hijo de 18 años. ¿Qué va a saber de él? Lo que a mí me costó. Weón, yo despierto a mi hijo con cariño para ir al colegio. ¿Ustedes tienen hijos? Levanten la mano de los con hijos. Yo sé que les cagué la noche. Están todos putas las weas aquí. Ay, los dejé en el auto. Me acordaste. Pero weón, da lo mismo. Mira, yo le digo a mi hijo, weón, a mí me costó. Yo despierto a mi hijo. Weón, pandemia, siete y media. Iba a despertar al basti con mi señora. Basti, al colegio. No se levantaba. Un cuarto para las ocho. Basti, al colegio. Tres de la tarde. Basti, ¿qué, weá? Que no vaya al colegio. No, papá, que estoy súper estresado. Que la paes. Weón, va bien primero medio, le dije. ¿Qué paes? Weón, imagínate yo. 15 años. San Joaquín. ¿Tú crees que mi mamá iba a ir con delicadeza? Weón, yo me acuerdo. Imagínate yo durmiendo 15 años en ese tiempo. Imagínate a los 15 años. La revista iPhone pegada en el pecho. Ahí estaba yo. 15 años. Solo para entendidos. Puta, que hay harto. Yo durmiendo plácidamente. Parecía una aruga en mi sábana. Y de repente, weón, siento un grito ensordecedor. ¡Ale! Una weá así. ¡Ale! Y yo, ¿qué weá, mamá? Al colegio. Weón, yo despertaba lleno de lagañas. Despertaste con lagaña. Como que entre más pobres, más lagaña. Como que yo era cagado una gaviota. Así despertaba yo. Decía, mamá, no veo, soy topacio. ¡Mamá! ¡Mamá, no veo! ¡Mamita! ¡Mamá! Mi mamá siempre sabía. Para sacármela en la lagaña, ¿qué hacía? Llegar con una bolsita de té. Una bolsita de té. Una bolsita tan miserable. Con un pollo. Te lo juro que con un pollo. Porque yo la veía. ¡Mamá, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, me decía. Me decía, conche, mi madre. Pero, ¿por qué mi mamá ocupa todo la saliva para curar a la gente? Conch, yo me acuerdo. Yo me caía, bueno, en bicicleta, me acuerdo. Llegaba todo pelado. ¿Te acuerdas ahí? Uno llegaba todo pelado. Y yo me decía, mamá, llévame a la posta. ¡Ale, ven! Una lapa. Le decía, mamá, ¿qué ha caído hacer? Es como el cicatricur, güey. Se va a regenerar. Pero, güey, era tu vieja. ¿Cachai? Eso tuve que vivir yo. ¿A ustedes les pasó de repente ese déjà vu que está ahí con tu mamá y tu mamá te estaba vistiendo y tú estabas ahí medio despierto y de repente aparecías caminando en la calle? ¿Qué güey hace? Yo mi mamá es un hacker. Por eso yo le explico a mi hijo. Yo le digo, ¿sabes qué? Tú no has vivido lo que yo he vivido. Disfruta, güey, porque yo me saco la cresta para que vos estés bien. Yo le digo. Gracias. Uno se saca la cresta, hermano. Porque de repente los cabros chicos no valoran nada. No valoran nada. Oye, me perdí. ¿En qué iba? Estas guas pasan. ¿En qué iba? Ah, mi hijo. Bueno, no valoran nada. Yo me crié, imagínate. Oye, que le podían volar. Pues soy sincero, soy sincero. Estoy güeyando, si no se me olvidó. Yo me crié sin califón. Imagínate. Algo que me imagino que acá en la fila de adelante. Jacuzzi, ¿o no? Los cuidadones en su casa. Otra güey. Ah, pues en sus casas. Otra cosa, güey. Yo me crié. Califón o, güey. Yo me crié con tetera. ¿Dónde está el team tetera? Tetera, mira ahí arriba. Harta tetera se ve para allá. Está refondeo también. Pero, güey, yo me crié con tetera. Pero esa tetera antigua. ¿Te acuerdas ahí? Esa tetera grande que tu mamá le tejía a la tapa. Güey, mi mamá tenía esa enfermedad que le tejía a los muebles. Le tejía a la tapa. De repente le tenía un paño a la tele. Un paño al sillón. Y yo en invierno, cagado de frío, hermano. ¿Qué gana es ser una tele? Decía yo. Cagado de frío. ¿Voy a tu mamita? ¿Qué le iba a decir? Me crié ahí. Yo llegaba con la tetera a mi mamá. Yo a poto pelado. Hacía una pirula. Mamá, apúrate. Ocho de la mañana. Apúrate. Mamá, cállate. Una pura carga de agua. Ahí. La ponían encima. Ahí estaba. Con esa misma agua. Yo me tenía que lavar el pelo, el poto, el cuerpo y los dientes. No como ahora. No como ahora. ¿Tú crees que mi mamá siga...? La... Gracias, amigo. ¿Lo han pasado bien? Pura, qué rico. Para mí ha sido un agrado, hermano. Estoy... Bueno, yo le explico. ¿Tú crees que tu mamá te va a cambiar el agua? ¡Jamás! Yo me tenía que lavar, bueno, y no teníamos ni siquiera champú en ese tiempo. No como aquí, mira, primera fila. Llamé a la reina. ¿Qué champú ocupa? Otra hueá, po. Otra cosa. Voy a no ocupar champú de litro ni cagando. Bueno, a mí me pasaban un puro... un puro champú. Una hueá amarilla. Glossy. Una hueá asquerosa, parecía moco. Champú, bálsamo, lavalosa. Yo le decía, mamá, esta hueá se me está saliendo el pelo. Cállate, hueón. Se te está regenerando. Un pollo. Mi vieja, hueón. Eran otros tiempos. Ahí llegaba yo, hueón. Me iba a tomar... a tomar desayuno. No tenía colación. Mi vieja me hacía una yuyita. Una yuyita con cuix. Una hueá más amarga que la cresta. ¿Y tú crees que yo tenía tostador? Esos que tienen todo ahora, la mayoría, esos que bajáis el pan y la hueá sale, ¡ping! Con jamón y queso. Tenía ese tostador lleno de fierro. Ese que se salía el mango, ilco. Se le salía el mango y tu papá llegaba con el paño de cocina. Le quedan 10 años este tostador. Así una llama, parecía comida china la hueá. Decía, papá se está quemando el pan. Cállate, hueón. ¿Qué sabís vos? ¿Tenís mala voluntad para hacer la hueá? Gracias, amigo. Gracias, Patagón. Hoy se me va a ir el bu. Y nos huevos. Eran otros tiempos. Yo decía, mamá, está quemado el pan. Y me hacía un paso para atrás porque te tiraba cualquier hueá. ¿Cómo que está quemado? Decía, a ver. ¿Tú crees que me lo cambiaba el pan? Ni cagando. No están los tiempos, me dijo. Agarrá un cuchillo de mantequillero. Pero cachas el ritual. Cámbiame el pan. Y yo decía, ¿para dónde va mi mamá? Espérame ahí. Y se iba en la mano así. Y yo sentía. Y la gente me decía, toma, ahí te hice otro. Pero sin mantequilla. Gracias, amigo. Oh, bacán. Oye, si tienen Instagram, síganme, en arroba flight chilenos ahí para que después nos juntemos a hacer un asado. Los invito. Tengo tres kilos de carne en la casa. Tres kilos de carne no alcanzo para nada, güey. Pero bueno, era bonito. O sea, ahí que a pesar de todo, valoro lo que hacían mis viejos por darme esa educación. Porque en ese tiempo es lo que había. Yo me iba al colegio. Bueno, debo reconocer, colegio bilingüe. Yo llegaba al colegio ahí saludando en inglés al tío a la puerta. Hello, old. Buena, viejo. Sí, a la directora. Good morning, Sara Papech. Hola. A los amigos. Hello. Son of the dog. Hijo de la perra. Oh, no, esa no. Yo era atrevido. Yo llegaba ahí atrasado siempre. Good morning, teacher. A la sala. Open voice a la clase. El profesor me decía, yeah, enter. Enter a la clase. Stop. Me decía. Stop, Alex. Hay un problem. Yo entendí artero. What's your problem, teacher? No hay sillas. No hay sillas. Ok. No os preocupéis. Yo consiguite silla. Ahí te mezclé dos. Yo era tan versátil. No habían sillas. Era colegio municipal. Había que conseguirse una silla nomás. Y yo ahí en la sala del lago. Good morning, missis. Préstimo una shade. Y we up, por favor. Sí, sácala. Maldito. Agarrá ahí la silla. Esa silla antigua. Esa silla de melamina. ¿Estás acordada, eh? Esa silla, man. Y en esos tiempos, el bullying no es como ahora. Porque ahora el bullying es digital. Antiguamente, ¿cómo era el bullying? Una pata en la espalda. Veía ahí un güey en agallado. ¿Y qué decía uno? Cagaste, conchetomé. Oliveraton. ¡Pah! El coxi siete metros pa' allá. Y el güey te decía, ¿qué güey te pasa? Colocado, muere callado. Era. Así de simple. Era la ley del colegio de arte. Por eso tenía que revisar la silla. No podía ir, utilizar la silla. Tiro, tenía que revisar la silla si tenía un clavo, una tachuela o una corneta, dibujá. ¿Cómo te vas a sentar ahí? Con liquid paper dibujada. Le hacían un gurrito para que pareciera perrito, yo me acuerdo. No, el profesor me decía, Alex, sit down. No, profesor, yo voy a hacer la prueba parada. No más, siéntate. Profesor, no puedo. Mire, David Cornett. Amigo, buenas noches. Muchas gracias, volmue. Gracias, Patagual. Espero que lo hayan pasado bien. Soy Alex Ortiz. Gracias por la invitación. Fue un placer optar para ustedes. Un fanático de la cocina que hoy ha hecho de este escenario un rito de humor que nos ha regalado carcajadas, que nos ha regalado una mirada, una nostalgia también, el gran Alex Ortiz. ¿Sabes qué? Este es su debut en los grandes escenarios. Me encantaría. Alex, lo vamos a ir a buscar. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Alex, invitation. Primero, porque en su debut, él decía, estaba muy nervioso. Hoy día, a ninguno de nosotros y a ninguno de ustedes se les va a olvidar este nombre. Alex Ortiz. ¡Ortiz! Estaba acá. Acá está. Son dos. Se fue para allá que estaba transpirado. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. De verdad, lo pasé muy bien. Puedo agradecer a mi familia, a mi equipo, a todos los amigos que igual vinieron a verme algunos. A los amigos de Twitch, Facebook, Instagram. A todos, a mi familia, al equipo, a Karina, a Panchito, a todos los que me han apoyado en estos nueve años de comedia. Mira Alex, tenemos acá el reconocimiento del cariño del Patagual para ti. Te lo has ganado con creces. Es pesado. Sí, no sé, de verdad. Muchas gracias. Amigos, disfrutarlo, muchas gracias a ustedes. No se lo pasé a tu mamá, eso sí. Sí, no, mi mamá lo vende. No, mi mamá lo vende. Este es de cubre. Oye, me dicen que tu mamá ya le está tejiendo un chalequito al C. Está listo. Oye, le quería, oye, ¿me puedo sacar una foto? Eso mismo. Amigos, ¿nos podemos sacar una foto? Ya, todo de pie. Yo después lo etiqueto a todos, de verdad. Nada más subir a Instagram, vamos a decir un, tres, Olmue. Eso, muy bien. Sin hacer cara pálida, por favor. Acá. Amigos, levanten la manito para que salgan bien. O se paran, o se paran, los de la galería, ya, eso. Ya, salen dos, ahí. Un, dos, tres, Olmue. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Este aplauso, de verdad que nos has hecho reír muchísimo. Muchas gracias. Eres talentoso, eres divertido, eres cercano, y este aplauso más fuerte del Patagual, porque podemos seguir escuchándote. Sí, me queda un poquito. Sí, muchas gracias. Queda vitamina. Me queda pura vitamina todavía. Vamos, entonces, ahí estamos. Maestro, el escenario es todo suyo, sigue el espectáculo de... Alex Ortiz. Muchas gracias. Gracias, amigos. Qué bonito esto, vean, lo que está pasando. ¿En qué iba? No, amigos, ¿sabés qué? Es bacán, ¿en qué iba? En el colegio, vamos. Se fue el bus ya. No, ¿sabés qué? A pensar, bueno, para ir resumiendo. Es bonito poderle contar a tu hijo. Bueno, de verdad que yo me casé y fui papá hace 18 años. Antes, yo no tenía ni siquiera para colación. Actualmente, los cabros chicos, con Flake y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes alguna vez estuvieron un amigo que pechó colación? Ese era yo. Yo veía un guón con un completo perrito, una mascaíta. Sí, me decían, ¡pá! Tres falanges menos. Es que tenía hambre ese tiempo. Yo me acuerdo, 11 de la mañana, ahí estaba yo, esperando. Estaba con los compañeros, el profesor haciendo clase, llegaba una señora, una señora chiquitita, a dar un mensaje a la sala. Teacher, ¿puedo dar un messenger? Sí, por supuesto. Y decía, alumnos, a la leche. ¡A la leche, conchito! Oye, era una maratón, con gente muriendo. ¡A la leche, a la leche, a la leche en el suelo! Por un vaso de leche. Yo ahí, formado, formado dándolo todo para que no me quitaran el cupo. Distancia, ahí estaba yo. Y de repente aparecía el profe. ¿Qué pasa, profe? No, yo también me inscribí. ¡Oh, el profe, hermano! Ahí estábamos, lo pusimos a la fila. Mirábamos para adelante, había un vidrio transparente, detrás del vidrio, una señora, Miss Purita Cereal, ahí estaba, revolviendo una olla grande, revolviendo la leche, una olla oxidada, revolviendo con la misma escoba que barría la cocina. Asqueroso. Yo llegaba adelante, sacaba mi vaso de leche, con un hongo, una nata, que te morí. Yo le saqué la nata. Miré el vaso, no tenía leche. Era pura nata. Fui donde el director, doctor, mire la hueá que estamos comiendo. Doctor, mire esto lo que estamos comiendo. Cálmate, no, es que no me voy a calmar. Mira la nata, cálmate, que esa hueá un condón, me dijo. Me lo guardé. Era de la tía de la leche. Pero bueno, es bonito. Es bonito poder acordarse de eso, decirle a tu hijo, ¿sabís qué? Ahora tú tenís computador, tú tenís impresora, antiguamente no había eso. ¿Con qué hacían ustedes lo más probable y carito? Con ese tipo de cosas. Tú tenís todo, le he dicho, para hacer los trabajos y no lo así. Papá, cállate, boomer. No sabía lo que era. Me metía a internet, boomer, viejo culeado. Ese era yo. Ese era yo. Porque no le entiendo lo que habla. Le dije, ¿sabís qué? No me faltís más el respeto. Porque los trabajos que yo hacía en el colegio, tú nunca los ibas a poder hacer. Porque ya ni siquiera lo hacen. Ah, sé que papá está ahí dando la lata. Cállate, weón. ¿Cuándo hay visto crecer un poroto vos? ¿Ustedes hicieron ese trabajo? Sí. ¡Oh! Que nos decíamos, va a sacar un siete. Llegar ahí con un vaso, algodón, un poroto, agua. Tu mamá te basaba una ficha bibliográfica para anotar los procesos. Día uno. Está igual. Día dos. Está igual, pero más de Dios. Día tres. Se pudrió esta huella. ¿Ah? Y uno llegaba con ese vaso todo pudrido al colegio para sacarse un cuatro. Y de repente aparecía el profebo en la puerta con así un árbol. Así tiene que quedar alumnos, una hueá con arándanos. Jamás te iba a quedar así. Yo lo quedé mirando a mi hijo. Eso era el trabajo del colegio. Esos eran. Papá, pero eso era fácil. Cállate, weón. Cállate. ¿Ustedes han hecho alguna vez una bandera chilena? Esa bandera chilena que tenía y que picarle papel volantín con cola fría toda la tarde haciendo esa hueá volado con la cola fría. con yo me perdí hasta Marimar. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Alex Ortiz. Lo pasé increíble. Gracias, Yamila. El aplauso para Alex Ortiz, el cariñoso saludo de todo el Patahual para este hombre amante de la cocina que se enamoró del humor y que hoy nos ha hecho reír un hombre divertido.